El Manchester United es nuestro próximo rival. Rápidamente, dale like a este mismo video. Siempre lo recuerdo y de inmediato siempre le doy gracias a toda la persona que le da like, que forman parte de nuestra comunidad. Y esta serie sigue. Ahí están los goleadores. Estamos empatados Salah, Sterling y Aspas con 7 goles. Y en cuanto al liderazgo, tenemos 19 puntos. Si ganamos este partido, nos ponemos de primer lugar, momentáneamente. Vamos al partido. Está Sancho, está Salah. Espérense que me gustó la aventura que utilicé ahorita. Nunca me ha gustado jugar así como abierto, nunca. Mucho menos falso 9. Ahora me la quiero jugar con este falso 9. Pero no sé, eso siempre lo veía como difícil o no sé. Formación que no me gusta. Como así, tener laterales así como tan abiertos. Ahí y Sancho ahí, para nada. Pero no sé, me está gustando jugar así y estoy entrando. Ahí está Van Dijk. Sacan ellos. Recuerden que estamos en Old Trafford. Wijnaldum está de regreso. ¡Uy, sí! Salah. ¡Ah! Ahí. Ahí. Recorté. ¡Ah! Ahí levanta el balón Alejandro del área. ¡Uy! Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Pero qué juego ni más bonito con esta formación. Lleve el córner al simple. ¡Ah! Buena, 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 Bandai. Buena. Y después se vuelve. El contacto con la pelota, horrible. Vamos. Cuidado. Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis, que será apenas el arranque que lo deja ver esta formación. Después seguro que los demás del campo estarán buscando mucho ir al frente. Ahí se quedaron todos esperando el centro. La pelota se fue. ¡Ah! ¡Buena! Valor nuestro. Bien. Ahí. Vamos a utilizar los laterales. Utilizar a Sancho. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Y el balón que vuelve. ¡Uh! ¡Buena! Sí, sí, una falta. ¡Enorma oportunidad para el United desde el tiro libre! Yo no creo que vaya largo este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad perderse. ¡Cabezazo! ¡Alisson! ¡Buena! ¡Buena! ¡Uh! ¡Buena, Wijnaldum! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Sala! ¡Sí! ¡Jugué! ¡Traté de ponerla! ¡Y cayó! ¡A cargo de Motmon Salah! ¡El faraón! ¡Uh! ¿Vieron cómo me moví? ¡Como hacia la izquierda! ¡Ahí! ¡Y tiré! ¡Cayó el primero! ¡Al final esta formación está dando sus frutos! ¡No podemos darlo por hecho! ¡Pero vamos a ver qué tal! ¡Ahí se viene la batoneta! ¡Alisson! ¡Cuidado con un penal! ¡Ah! ¡Alisson de nuevo! ¡Uy, pasó! Así se hace Así se hace La vía adentro Sí, sí Linga Gol de Linga Buena, buena, buena Buen gol de Linga El rol defensivo de mi parte Ah Buena Ay, sí Uf Estoy viendo con claridad Algunas jugadas Ojalá y la pueda concretizar Buen robo de Linga Wijnaldum Salah Ahí Le quedó a Sancho La va a tirar Sancho ¡Sancho! ¡Sancho! Bien, bien, bien Bien, Sancho Tú tienes que aparecer también Lluvia de gozo Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular Así están las cosas, señoras y señores Dos a uno Cuidado con los centros No Alisson Wow Intranferible Alisson Muy buenas Muy buenas Entrado Y se hace con la pelota Tres minutos Le está dando el árbitro al partido Tres minutos Para el partido Luxo Buen cinto Ahí la tiene Buena, buena No sé Está buena Pero creo 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 que me quedo Con esta 4-3-3 en ataque Me está como, no sé Como llegando más Y tengo a Mane aquí A Sancho Puedo hacerse rejuego Mane y Salah Lo tengo ahí arriba Por aquí bajo con Con este Puedo metérsela a Sancho aquí Devolvérsela Buena, buena Vamos Bandai Vamos Bandai No, hombre Alisson Alisson Muy buenas Buenas Intenciones Que terminen El arquivo Le pegaste Con una caja Papá Horrible Ese fue En cintro Buena Vamos, vamos La pelota Lamentablemente Jamás Conoció su destino Buena Ha tenido Una primera Parte Muy buena Y creería Que sus compañeros Ya pueden Estar abrazándolo En el vestuario Porque Bernadette Buena Pelota Entre líneas Echan Sí Martial Oh my goodness Lo empató Gol de Martial 2 a 2 Ahí Aprovechar para hacer Algunos cambios No sé Que venga Minamino Vamos De este cambio Que ya veremos Cómo le sale Si hay puntos Individuales Para rescatar Seguramente Este será uno De ellos Ahora lo reemplazan Pero ha sido De lo mejor Que ha visto Este equipo Ah, buena Mané Mané Bueno 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 Vámonos Ahí La tengo La tengo Tranquilo Aquí en Esalá Ahí Sí Ahí Sí Pero Pero si Marcamos Gol Rashford Juan Mata Rashford Martínez La pelota Dice Acerca Pelota Que va Lourda Y con elegancia Revienta La pelota Mané Ahí Se viene La transición A toda la velocidad Ahí Sí Ah Y esta Contra Que terminó En la nada Uff Adelantado Traerá Firmino Y aquí a Gómez Vamos 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 Que sí Se puede Vamos Que sí Se puede Dinamino A correr Te dije A correr Ahí Filmino Filmino Salá Sí No Wijnaldum Para ganar Minamino Doce errores De Wijnaldum Dos Quedó empate Solo nos llevamos Un punto Lo intentamos Madre mía Hasta el próximo partido Dale like A este video Cuentado Centro de la